¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más aquí a vuestro canal Truco Belleza. Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un look con la paleta en taupe de Zoeva. Y antes de empezar, chicos y chicas, dos cositas. Ya sí he cambiado de cámara, estoy grabando con una Canon PowerShot G7. Y otra cosita, chicas, no me pidáis nada para navidades porque no voy a hacer nada especial para navidades. Puesto que hace apenas mes y pico que me ha fallecido mi familiar. Yo sé que las que os estáis incorporando ahora al canal, pues no lo sabéis. Cada vez somos más en el canal y claro, me dejáis muchos comentarios que los leo todos. Os vuelvo a pedir disculpas por la tardanza, pero es tiempo de mucho trabajo en el salón. No puedo estar constantemente en YouTube como yo quisiera. Entonces, pues nada, que para mí la Navidad este año no existe. Y yo seguiré con mi canal como siempre, pero no vais a ver nada decorado, ni nada de Navidad, ni nada. ¿Por qué? Pues mi corazón no está para navidades, ¿vale, chicas? Entonces, pues nada, que la que lo quiera entender bien y la que no lo quiera entender, pues que lo siento mucho. Pero no quiero saber nada de Navidades, ni decorar, ni nada. Los looks, pues habrá días que lo haré más neutrales, otros días más cargados, más dramáticos, menos dramáticos. Yo tengo la cabeza llena de ideas y así lo iré haciendo, ¿vale, chicas? Hoy, por ejemplo, le ha tocado el turno a la paleta en taupe de Zoeva. Pues como siempre os digo, empezamos. Chicas, la prebase de Mercadona que nunca termina. ¡Gracias! 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 Truqueros, truqueras, este es el look que me ha salido. ¿Qué tal, que os parece, os gusta? Pues nada, aquí va un look mas con la paleta en shown дал de SOEVA y ahora pues os voy a dejar unos zoom para que lo veáis. Espero que os haya gustado este look, que os sirva de ayuda y como siempre os digo que un besito muy grande para todos y para todas, muchas gracias a todos por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo.